Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la Oculus Connect para que nadie se quede atrás en esta información. Y ya sabes, si te gustan las nuevas tecnologías y la realidad virtual, suscríbete al canal y si te gusta el vídeo, dale al like. Bueno, pues nada, pues ya estamos por aquí. Como he comentado al principio del vídeo, vamos a hacer un pequeño resumen de las cosas más importantes que se han podido ver en la Oculus Connect 6. Pero antes que nada, quiero explicaros brevemente qué es una Oculus Connect. Básicamente es un evento donde se da la visión particular de lo que va a ser el futuro próximo o tal vez no tan próximo de la realidad virtual según ellos. Aquí podremos ver desde software para sus dispositivos, videojuegos, enfoque empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Es un evento anual que se celebra aproximadamente siempre o bien a finales de septiembre o a principios, dependiendo de cómo le cuadra la empresa. Y este año, pues precisamente ha sido este miércoles que tenéis aquí en el canal directamente el seguimiento que le hicimos en directo. Y ahora lo que vamos a hacer es coger esas 4 horas casi de directo que hubo e intentar comprimirlas en un vídeo más pequeñito para intentar informar a todo el mundo. Y es que la Keynote comenzó con Mark Zuckerberg, como hace prácticamente todos los años, dando unas previsiones sobre lo que será la siguiente plataforma de computación. En donde este año ha incluido además de la realidad virtual, la realidad aumentada. Además también nos guía sobre los pasos que querrán seguir para poder conseguir todo esto. Y básicamente, para conseguir la máxima presencia posible, lo que necesitamos es un seguimiento de nuestro propio cuerpo. Así que para empezar, ya nos enseñó lo que será el tracking de manos que está desarrollando y que llegará para Oculus Quest en el 2020. Tened en cuenta que en todo esto de la VR y la AR vamos a ir dando pequeños pasos hasta tener un sistema completo. Pero para llegar a que eso sea lo que realmente queremos todos, el ecosistema tiene que ser totalmente sostenible. Y desde Facebook esto también lo tienen muy claro. Y es que el ecosistema tiene que ser sostenible. Y para llegar a ese punto deben tener una gran masa de usuarios. Su trabajo consiste ahora mismo en mejorar este ecosistema, obviamente metiéndole bastantes mejoras, constantemente con añadidos y haciéndolo lo más sugerente posible para el usuario. ¿Y cómo van a conseguir esto? Pues según ellos, estos son los pasos que van a seguir. A la Oculus Quest le van a meter una conexión directamente al PC, mediante un USB 3.0 para poder jugar a los contenidos de Oculus Rift en el dispositivo stand-alone. Es algo que se lleva pidiendo desde que se conoce el producto y ya por fin lo han hecho posible. Esta novedad llegará en noviembre en forma de beta para todos los usuarios que quieran probarlo. Y solo requerirá de un cable USB 3.0 que se pueda conectar del PC a las Quest. Un poco más adelante, ya llegando a final de año, saldrá a la venta su propio cable USB tipo C, que será creado mediante un cable de fibra óptica. Tendrá 5 metros de longitud aproximadamente y nos dará la mayor experiencia posible. La plataforma de Oculus Quest cada vez será más grande y seguirá mejorando. Esto implica que el próximo visor de la compañía será compatible con el mismo ecosistema actual. De esta forma, todo lo que se vaya añadiendo al visor actual lo heredará su futuro hermano mayor. Su objetivo ahora mismo es seguir con un lanzamiento de software periódico, tanto de mejora de firmware como de contenido para todos los usuarios. Algo que yo aclamaba ya desde hace bastante tiempo era la posibilidad de relacionarnos con las Quest, ya que en las antiguas Oculus Go existía una aplicación llamada Oculus Room. Un entorno donde podías quedar con tus amigos y charlar, jugar, ver vídeos, etc. Bueno, pues esta aplicación, junto con Facebook Space, terminará por desaparecer y será sustituido por Facebook Horizon. Para resumirlo, de la forma más breve posible, hablamos de una especie de Rec Room mezclado con VRChat, es decir, un mundo virtual donde podremos crear nuestros propios espacios, quedar con la gente, charlar con ellos, jugar y hacer mil historias más. En este caso, estará disponible de forma de beta a principios del 2020 y os podéis inscribir a la beta desde ya. Ahora es cuando llegan algunos de los platos fuertes para algunos usuarios, algo que muchos estábamos esperando y son los lanzamientos de juegos denominados triples A. De pronto se nos viene el 10 de octubre el Asgard Graz, un juego que promete unas 40 horas de aventura, seguido el 14 de noviembre por Stormland, un mundo abierto procedural creado por Insomniac Games. Y la bomba de este evento ha sido la presentación del Medal of Honor para la plataforma de PC. Este último juego llegará para el 2020 y se presenta como un verdadero triple A de la realidad virtual, además creado por Respawn Entertainment que realmente fueron los creadores del primer Medal of Honor que existió. Os puedo decir con bastante certeza que hay gente que lo ha probado y ha flipado literalmente con el juego. Además de estos juegos se ha presentado también el episodio 2 de Vader Immortal, la actualización de Beat Saber en modo 360 grados y se han mencionado algunos lanzamientos que vendrán para Oculus Quest, aunque realmente no llegaron a enseñar nada. Todo el mundo esperaba que Oculus enseñara un dispositivo de realidad aumentada y por desgracia no fue así. Lo único que se limitaron es a explicar cómo quieren hacerlo, cómo quieren plantearlo para el futuro, pero sin duda los rumores que indicaban que esto llegaría lejos en un tiempo muy futuro van a ser totalmente ciertos. Así que habrá que seguir esperando y seguir disfrutando de la VR actual. Hablaron también de Oculus para empresas, una nueva solución que va a dar Oculus para este tipo de necesidad. Tendrá un software específico que te permitirá gestionar varios aspectos importantes destinados a sus visores Oculus Quest y Oculus Go. La idea es conseguir la implementación a gran escala de estos visores para una empresa y poder gestionarlo de la forma más fácil posible. Y aunque hablaron de muchas más cosas, creo que lo realmente sorprendente, aparte del Oculus Link y el Hand Tracking, fue la presentación en sociedad de los nuevos prototipos de Half Dome. Sí, he dicho nuevos, en plural, porque si ya hace unos años nos presentaron la primera unidad funcional, este año nos han querido sorprender con el Half Dome 2 y el 3. El Half Dome 2 trae un sistema de enfoque variable mecánico mucho más pequeño que el anterior, reduciendo considerablemente el peso para sacrificar algunos aspectos como el FOB. Cabe recordar que el primer prototipo tenía unos 140 grados de FOB y el nuevo modelo se ha visto reducido considerablemente para intentar ser lo más liviano posible. Y cuando todos ya estábamos viendo un prototipo bastante interesante, de pronto Michael Abras siguió con la conferencia y nos enseñó el prototipo 3. Un dispositivo que sigue manteniendo el enfoque variable, pero en vez de ser un dispositivo con partes mecánicas que se mueven, usa unas lentes de cristal líquido que permiten enfocar a distintas distancias en el mundo virtual. Sin duda alguna, un paso hacia adelante en todo esto que se refiere a la inmersión. En definitiva virtuomaniacos tuvimos una realidad virtual muy enfocada a lo que vendría a ser el futuro de la realidad virtual y no tan futuro, sino algo también bastante cercano. Ya que conectar las Oculus Quest al PC se va a poder hacer directamente en noviembre cuando actualicen el firmware. Ya sabéis que tenemos un vídeo que publiqué ayer explicando básicamente qué es todo esto por si queréis echarle un vistazo. Pero que sepáis que básicamente con un USB 3.0 se podrá conectar las Oculus Quest al PC y disfrutar de todos los juegos de ordenador en nuestro dispositivo estándar. También una de las cosas más llamativas fue el tema del seguimiento de manos, pero evidentemente eso hasta que no los probemos en el 2020 no sabremos realmente cómo funciona. Además de saber si todo esto lo van a terminar de implementar en los juegos mediante su propio SDK y podremos utilizarlo en cualquiera de estos videojuegos sin tener que ser un juego específico para el tema de tracking de manos. Ahora queda la duda más grande y es qué es lo que va a pasar con Oculus Rift S y aunque han presentado algunos juegos para su plataforma hay que mencionar que hay muchos usuarios que se sienten bastante desplazados porque no tuvo ninguna relevancia importante dentro de lo que sería el evento. Y es algo normal ya que yo mismo incluso durante el evento haría algunas coñas porque era lógico que es que no era normal que no se viera absolutamente nada de Rift S. Pero como ya se ha visto evidentemente las Oculus Quest son la niña bonita de Oculus y ahora mismo la van a mimar lo máximo posible. Y esto desde el propio enfoque empresarial tiene sentido, nos están dando la posibilidad de conectar un dispositivo totalmente estandarón al PC que ya veremos cómo funciona, entonces deja de tener sentido pues ya lo que vendría a ser un dispositivo que solamente servía para conectarlo al PC. Aunque esto tiene muchos matices, hay que recordar que todo el tema del Oculus Link que es la posibilidad de conectarlo al PC va mediante compresión de vídeo y descompresión con lo cual la calidad no va a ser exactamente la misma. Así que todos esos usuarios que quieran una alta fidelidad van a tener que seguir confiando en Oculus Rift S, sobre todo si lo que quieres es conectarla al PC. Así que yo en ese aspecto me quedaría un poquito más tranquilo, pero esto ya lo hablaremos en un vídeo la semana que viene. Así que nada, virtuomaniacos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado que le des al like y que lo compartáis, que eso ayuda un montón. Recordad que os podéis hacer mecenas en Patreon o miembros aquí mismo en el canal de YouTube para seguir apoyando mi contenido. Y ya lo que os digo siempre, muchas gracias por ver el vídeo y ya nos vamos viendo por aquí. Venga, hasta luego. Y yo la verdad que la Oculus Connect empezó con mucho hype, con muchas cosas guapas, que si el hand tracking, que si el Oculus Link y toda la le pesca esta, me parece muy bien. Pero ¿y dónde están los juegos? Que yo quería ver juegos y no le han enseñado ningún juego. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los juegos? Que nada más que han enseñado tres juegos y los han mencionado así por arriba. Ay, madre mía, madre mía, estoy de hardware hasta aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Gracias.